Hola amigos, este es mi primer video, así que les pido mucha comprensión. Para comenzar, quiero decirles que aunque yo no tengo ningún tipo de problema, no me hago responsable por lo que ustedes hagan con sus dispositivos. Ya tengo aproximadamente dos meses usando este hacker, por llamarlo así, y no he tenido ningún problema ni con el móvil ni con la cuenta de Pokémon. Dicho esto, empecemos con el tutorial. Como ya habrán leído en el título, no van a necesitar ningún tipo de computadora, ya sea de escritorio o portátil. Para instalar este hack. Solo van a necesitar su dispositivo con el sistema operativo Android 6. Empecemos. Lo primero que van a hacer es dirigirse a la Play Store. Y van a buscar la aplicación GoGPS. La instalan. Como ven acá ya descargó, ahora se está instalando. Ya podríamos abrirlo. Pero antes de abrir, lo primero que tenemos que hacer es, no vamos a ajustes en mi caso. De repente a ustedes les aparece con otro nombre. Eso depende de la margen del modelo del teléfono. Y se van hasta la parte final, donde dice opciones de desarrollador. Si a ustedes no les aparecen las opciones de desarrollador, entran acerca del teléfono. Y buscan donde dice compilación, número de compilación. Presionan varias veces. Tantas veces. Lo presionan varias veces y le van a empezar. Le faltan 5 veces, le faltan 4, 3, 2, 1. Y ya eres desarrollador. Una vez que te sale y ya eres desarrollador, te vas hacia atrás. Y ya te va a aparecer opciones de desarrollador. Entras a opciones de desarrollador. Y lo que vas a hacer es buscar esta opción. A mí me aparece seleccionar aplicación de ubicación de prueba. A ustedes les puede aparecer como ubicación de prueba, aplicación de ubicación, que se yo, algo parecido. Presionan allí y les va a salir la aplicación que han descargado, que es Go GPS. Le dan Tab. Y con eso ya estaría activado. Aplicación de ubicación de prueba, dos puntos, Go GPS. Acá. Si lo logran ver. Luego ya podrían salir. Y antes que todo, entran a la aplicación que han descargado. Desaparece esto por primera vez. Le dan en Yes. Como la aplicación es gratis, posiblemente desaparezca publicidad en algún momento. En este caso me sale acceder con Google. Lo que pasa es que les pide una cuenta para registrarse. No necesariamente tiene que ser la cuenta con la que juegan Pokémon. Puede ser una cuenta adicional en caso no tengan confianza. En mi caso yo voy a utilizar mi cuenta con la que siempre juego porque no tienen ningún problema. Espero que carguen. Como ya saben, Android 6 le pide permiso para todo. Le dan Permitir. Y acá, como su GPS está apagado, os voy a mencionarles esto. Acá le dan Enable GPS para encenderlo. Y les aparece esto de acá. Tienen que seleccionar esta. Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS. Que es la de alta precisión. Luego se van una vez hacia atrás. Y los voy a mandar hacia el lugar en donde ustedes están. Como ven, yo soy de Trujillo, Perú. Pero, si ustedes quieren. Bueno, lo que es el objetivo de este juego. Caminar por otros lugares. En mi caso, algo más radical. Me voy hasta otro país para jugar. En mi caso, yo escojo San Francisco porque es el lugar donde me parecen mejores Pokémon y hay más Poképaradas. Entonces, tienes más oportunidad de capturar, coger Poképaradas, etc. Selecciono el lugar donde quiero estar. Y lo que tienen que hacer es presionan el botón que aparece de Play. Y me van a aparecer dos opciones. Caminar y Caminar más PokéSniper. En un siguiente video les voy a explicar cómo utilizar el PokéSniper sin que los baneen. Seleccionamos la opción de Caminar por el momento. Y ya está. Ya está funcionando la aplicación. Lo siguiente que tendríamos que hacer es ir a la aplicación del juego de Pokémon. Entramos. Es la misma aplicación que descargan del Play Store. No hay necesidad de que descarguen algún hacker adicional. Algún juego craqueado ni nada. Es el juego original que lo bajan de la Play Store. Y ya. Tienen que esperar que cargue el juego nada más. Voy a acelerar un poco el video porque, bueno, me demora un poco a veces. Ya está. Ya me cargó el juego. Vale. Y como podrán darse cuenta, no estoy en Trujillo. En el mapa que me apareció inicialmente. Cuando estaba dentro de la aplicación de GoGPS. Estoy en San Francisco. Si ven que, bueno, en este momento me está demorando un poco cargar las PokéParadas y los Pokémon que aparecen siempre. Pero esto no es porque me hayan baneado ni nada. Esto es porque el internet está un poco lento. Pero ya. Ya apareció, como ven. Y enseguida van a aparecer los Pokémon porque aquí aparecen Pokémon por todos lados. Acá, con este rombo, este amarillo que ven acá arriba, pueden moverlo a la posición que ustedes quieran en el joystick. El X1 es la velocidad a la que va a ir caminando. Hay X2, X3. Se puede configurar para que tú le pongas la velocidad que quieres para caminar. Y el icono que tiene al costado es para que camine en círculos. Lo que va a hacer es que el usuario empezara a caminar en círculos. Esto con la opción de repente de clozenar huevos. O de repente acumular kilómetros para tu compañero Pokémon, qué sé yo. Entonces, ya pueden caminar en la dirección que quieran. A la velocidad que quieran. Y irse a los gimnasios, coger PokéParadas. Lo primero que vamos a hacer es coger una PokéParada. Es lo que yo siempre hago porque... A veces puede que sí que te baneen. Pero no es nada del otro mundo. No es nada que no se pueda solucionar. Si te banean, lo único que tienes que hacer es... Entras y giras la PokéParada. Sales. Vuelves a entrar. La vuelves a girar. Sales. Y así 40 veces aproximadamente. Y te quitan el banco automáticamente. En mi caso no. Me han dado las... 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 Este... PokéBolas, las pociones, porque no estoy baneado. Entonces, ya ven que yo puedo coger PokéParada. Puedo capturar a Pokémon. Vamos a intentar con este Slug, pero para hacerlo más rápido vamos a meterle una Ultra Ball. Y de frente le vamos a dar una Bayafram. Come, gordito Poké. La suerte que tengo. Ya está. Esperemos que se quede. Para no hacerlo más largo el video. Y se quedó. Como ven, no estoy baneado. El juego es totalmente original. No es este... Ningún juego craqueado ni nada, como les había dicho. Y ya. Podemos caminar, buscar PokéParadas. Buscar gimnasios, buscar Pokémon. Les recomiendo San Francisco porque aquí aparecen bastantes Pokémon raros. Espero que les haya servido. Que les haya gustado el tutorial. Les pido por favor que le den like al video. Que lo compartan en sus redes. Que se suscriban a mi canal. Como les digo, soy nuevo. Este video es mi primer video. Espero les guste. Y si quieren algún otro tipo de tutorial. Algún... Otro tipo de video. Coméntenlo por favor. Díganme que cosa les ha parecido bien. Que cosa no les ha gustado del video. Trataré de mejorar día a día. Y nada. Gracias por ver el video. Chao.